Muy buenas a todos gente, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al canal de Letra Rojas Carmesí Y hoy estamos de vuelta con un nuevo juego Un nuevo juego que se llama, bueno, el Manager Sería el entrenador de gladiadores, en todo caso O bueno, si ustedes quieren podría ser, este, como el... Claro, el que maneja los gladiadores Mira, como podrán ver Yo ya tenía una partida anterior Era más que nada para ver cómo funcionaba el juego y todo eso Así que vamos a comenzar otra partida Y vamos a comenzar con esta increíble misiones e historia, ¿no? Llegada a las puertas de Capua Un incidente en tu ciudad natal te obligó a dejarlo todo atrás Tu viaje te llevó a la ciudad de Capua Un lugar famoso por su prosperidad y considerado el hogar de las batallas de gladiadores Con determinación y una pequeña cantidad de ahorros Lograste establecer un modesto ludus Una instalación de entrenamiento de gladiadores Libre de las distracciones que, bueno, te quejaban tu pasado, ¿no? Bueno, vamos a ponerle un nombre a nuestra casa Yo le voy a poner la comunidad No, le voy a poner este... Le voy a poner... ¿Cómo puede ser? Nuestra nueva casa En el anterior le puse lag Por chiste nomás En este vamos a poner books O sea... Ustedes me entienden, ¿no? Bueno, vamos a mandarle... Mira, books Selecciona los inicios de tu familia Cada uno tendrá diferentes bonificaciones y consecuencias dentro del juego Bueno, los romanos Al abrazar tu herencia italiana como romano Provienes del corazón de la república Lo que facilita navegar la intrincada red del poder Bono de herencia ganada por la influencia Bueno, y comenzarás con el equipo de Galerius, ¿no? A ver... Este sería... Al asumir el legado púnico Descendiente de Cartago Eres conocido por tu destreza marítima Y próspero comercio Bueno, de las riquezas, ¿no? Bueno, tenemos 100 de oro adicional Y bueno, vamos a comenzar con un casco, ¿no? Bueno, después tenemos al celta Que nos va a dar experiencia adicional en entrenamiento Y bueno, ahí estaría el otro Y el griego que no lo tengo desbloqueado Pero bueno, ahí está Yo diría que comencemos con el celta, ¿no? Para hacer un poco de diferencia las cosas, ¿no? Bienvenido a Capua Como lanista Es tu responsabilidad reunir y entrenar a un equipo victorioso de gladiadores Consulta en las pestañas de... Ok Vamos a comenzar Vamos a comprar unos gladiadores El Carporus, por ejemplo Nuestro primer gladiador Lo vamos a comprar Y vamos a comprar a Flama, ¿no? Serían los que voy a comprar Luego al León También Bien Y listo Ya está Ahora, mercado de armas No tenemos nada que nos pueda servir ahora Vamos a mandarle a lo que sería la arena Ah, sí, sí, sí Vamos a ver a nuestros guerreros Por ejemplo, este Que no me acuerdo cómo se llamaba No me aparecía Ah, el Carporus Vamos a ver qué puede aprender, ¿no? Esto me parece interesante Que es un ataque oportunista Que, bueno Es tirar arena en los ojos, ¿no? Este también es muy bueno Todo lo que sea daño adicional Me parece bien Así que vamos a ponerle el Smash Y a este, al Flama Le vamos a meter el Decimate, ¿no? Yo diría que sí Vamos a mandarle ese, ¿no? Porque este tiene más fuerza que este Y al tener más fuerza Y yo que le voy a subir un montón de fuerza más Estoy comparando Tranquilos Ahí lo voy a poner, ¿no? Bueno, otras actualizaciones Creo que no me queda nada más por hacer Bienvenido a Capua El UDUS, escuela de los alrededores Que compraste está aprobado y listo para usar Echa un vistazo al mercado Si deseas comprar algunas cosas Para el alrededor Ok, vale Listo, vamos a la arena Vamos al... Este de... Para comenzar Vamos a comenzar con el leoncito ¿Por qué no? Vamos a registrar a este para la batalla Y este... No sé Vamos a meter a Flama Para ver qué onda, ¿no? Y listo Vamos a mandarle Bueno, acá se va... El león... Nuestro león se va a enfrentar a un creador Yo supongo que el león le va a ganar, ¿no? Ahí está Listo En tu casa Como verán... Y como ven... El juego es muy interesante, ¿no? Mira contra un lobito Ataca Múltiples lesiones encima le provocamos Mira, ganamos 100 de ganancia Y 80 de reputación Comprador Interesado Una familia de comerciantes Particularmente rica Ha expresado su disposición A invertir en Turludus En dificultades A cambio Solo piden una pequeña Bueno Ganancia semanal, ¿no? La inversión Nos proporcionaría Una suma global De 400 denarios, ¿no? Para gastar Ahora mismo Sin embargo Tendríamos que devolver Al menos 5 denarios En cada turno De forma permanente Yo Diría que sí Ok Es una ayuda Que a mí me sirvió muchísimo Ahora mismo Mira Flama Creo que no ganó nada Flama, digo Vamos a hacer Entrenar a nuestro Queridísimo Car Carporus Vamos a hacerle Un entrenamiento Intenso En Espartano Por ejemplo Para que pueda Reventar a los A sus enemigos Más rápido ¿No? Ok Ok Ok, ok, ok Y aquí Estaría interesante Un hasta Ahora lo que Lo que ustedes tienen Que estar viendo Y es muy Importante Es ver si Muy bien Como les decía Acá tienen que ver Sus rasgos ¿No? Por ejemplo Aquí Dice Una afinidad natural Para trabajar Contra bestias Bueno Con bestias Ha estudiado Sus patrones de ataque Obteniendo bonificaciones A la defensa Contra ellas Más dos de bloqueo Contra bestias Esta Eso es Muy importante Porque Por ejemplo En flama Mira acá Dice Una vida Fuera De la arena Es solo Un recuerdo Vago Parece que Todo lo que Le importa Es la gloria Y los gritos De la multitud Aumento De fama Al ganar Batallas Trofeos Y matar oponentes ¿No? Ok Hay algunos Que por ejemplo Son Como que tienen Más prioridades En jugar Con Por ejemplo En pelear Con Con armas Por ejemplo De bárbaros Mira Por ejemplo Este Se va más Con la espada Y escudo Y la lanza Y escudo ¿No? Pero ahora mismo Podemos comprar La lanza Así que Podríamos comprarle A flama Lo que sea Y a eso ¿No? Y este Este no tiene Casi nada Bueno Este es la espada Y el escudo ¿No? A ver Eso es lo que Vamos a hacer Mira Este tiene Para subir de level Vamos a aumentarle La salud No La fuerza Para que sea Su primer ataque Que sea más fuerte Más Más reventador Y a este Que es el maúl Un ataque Basado De la fuerza salvaje Con dientes Y garras ¿No? Interesante Tenemos también El bite Un mordisco Feroz Daño Basado En la fuerza De iniciativa Este da daño Adicional De 3 Este de 2 Y este de 4 Y incluso este Dice la bestia Que de repente Salta sobre el oponente Si está El primer ataque En la batalla Obtiene la oportunidad De sorprender Y aturdir En la víctima Vamos a aumentar El maúl Por el momento Para que lo tenga Nivel 2 Y sea un poco Más poderoso Es la primera vez Que veo Esa habilidad En un En un Este En una bestia Vamos a comprar El asta Al pibe este Y al Pugio Al Al Bueno también Vamos a comprar El wardenshield El hood Y bueno El Sculptum Estaría bueno También Vamos a comprar Sculptum Objetos No tenemos nada Vamos a equipar Las cosas A nuestros gladiadores Por ejemplo Este tiene Bueno este Tiene más fuerza Tiene la misma La misma salud La iniciativa La tiene más Este Bueno Carporus Carforus Algo así Vamos a verle La ropa A ver Mira vamos a ponerle Hub Esto no tiene nada Vamos a ponerle El pugio Como ya hemos dicho Y vamos a ponerle Esto Así Tal cual Hasta que consigamos Lo que sería Un gladius Mira los vendajes No le vamos a poner nada Todavía Y a este Le vamos a poner El Galic Que no me acuerdo Que hace Vamos a poner El asta Y vamos a poner El escudito Este Para que esté así Más o menos bien Y los vendajes Le vamos a poner Bien 550 De valor de equipo Y este también Debe tener lo mismo No Este tiene 150 Bueno El flama Es más poderoso Que Que el carpus Por el momento Y ahora Lo único Que me faltaría Sería Ampliar Nuestro terreno Y nada más Eso sería todo Creo Mensajes Transferencia Del oponente Acá es donde Empezamos a ver Lo que está haciendo Nuestros contrincantes Que son Que es la competencia Por ejemplo Tenemos a Magnus Solonius Decimus Y Batiatus ¿No? Esos serían Nuestros contrincantes Bueno Acá tenemos ¿Cómo se dice? Un torneo Para Para Rockies O sea Sería Para los Que están Comenzando Estaría Interesante Que pongamos Bueno Acá la edad No nos sirve Vamos a poner La flama Porque Es mi Luchador Más Fuerte Por el momento Y en Entrenamiento Bueno En entrenamiento Estaba entrenando Carporus Como es normal Así que Le mandemos Vamos allá A ver Me toca Contra Contra otro Que no tiene Tantas cosas Como el mío Pero bueno A ver Hacemos 12 De daño Él no hace 5 Me parece Perfecto Vamos Vamos Flama Revientalo Bien Magnus Vale Deberíamos De ganarle 10 de daño 9 Ahí vamos 6 6 6 6 9 10 Herida Herida Superficial Mira le ganamos Ganamos 100 Reputación 8 Perfecto Bien Este no hay nada Familia de gladiadores Encontrada No tengo suficiente pasta Nuestros agentes Han localizado A la familia Perdida De Carporus Carpo Carpoforus Están en posesión De un De un Traficante De esclavos En Sicilia Nuestra estimación Es que Se necesitarían 300 denarios Para comprarlos Y enviarlos aquí Un precio elevado Sin duda Disponga que ocurra Un accidente Con estas distracciones 100 denarios Un cuerno de abundancia No tengo Olvídalo Compré Los esclavos Y déles Los trabajos En los lados Disponga que ocurra Un accidente Con estas distracciones No entiendo Vamos a mandarle Igual son 100 pavos Nuestros mercenarios Disfrazados De bandidos Han matado A la familia Y han hecho Que parezca Un simple robo Ahora Tendremos Toda su atención Uy Bueno Esa sería La mala forma De hacer Esa misión Pero bueno A ver Campo de entrenamiento Vamos a hacer El campo de entrenamiento Muy bien Era justo Lo que Que me pedían Aquí Abre la pestaña De finanzas Para inspeccionar Tus ingresos Y recluta Un nuevo trabajador En tu land No tengo suficiente Plata Nuevo gradador Famoso Tu gradador Flama Ha sido incluido En el salón De la fama Arre Echa un vistazo A todos los gradadores En tu salón De la fama Desde el menú Tus gradadores Más famosos Se actualizarán Mientras juegas Ok Ese todavía No lo he visto Todavía eso Vamos a entrenar Por ejemplo Ahora A Flama Eso es No subió No subió de levels No No subió de levels Bueno Acá tenemos El ataque Este Vamos a mandarle A la bestia Ah no Ok Mira tenemos La liga de la luna Podríamos poner La flama La flama Y al León Para que vayan A enfrentarnos Ya tenemos Un león Y un león Dos Vamos a reventarlos ¿No? Y en Rocky Vamos a meter La Carpó Forus Para que vaya Obteniendo experiencia A ver Son dos leones Pero mi león Es más fuerte Supongo ¿No? Sí Dos Veinte De De power Pero quince Me dan Vamos Leóncito Mata uno Listo Uno menos Parece bien Espero que no me lo mate Mi leóncito No Va contra flama Pero mi león Lo revienta Muy bien Y obtienen Huesos rotos Huesos rotos Ok Uy Este va a estar Un poco desafiante Para ambos ¿No? Espero que no me maten Al león Porque Aquí Como son Peleas así Son gladiadores O sea Pueden llegar a morir Vieron que aparece A veces Que salieron ilesos O que tienen Este Un daño Así como Como una herida Superficial O huesos rotos O lesiones También pueden llegar A morir Así que no se crean Que Que podemos Ser inmortales Aquí Bien Hemos ganado Ganado En la casa De books Ganancias 400 pavos Que me parece Perfecto Y Magnus Bueno Acá ha ganado Magnus Pero ganamos 50 pavos Bien Incendios en la ciudad Vamos a mandar Esto Menos 5 De influencia A ver Solicitud De flama Mira Me ofrecen Casi mil pavos Por flama Pero no lo voy a No lo voy a aceptar A ver Ejercer Influencia A ver Eh Podemos pedir Un préstamo Sesiones Sesiones De entrenamiento Vamos a tomar Un préstamo Ya tenemos Mil pavos Mira Flama Aumentó De levels Vamos a Aumentarle Más fuerza Para que reviente Eh Carpoforus Ha sido Lesionado Se han roto Los huesos Huesos rotos Cuanto tiempo Me das Para que se recupere Dos semanas Vale Y el león León Con más fuerza Más salud Ahora Más salud Espérate Espérate Tenía para mejorar Algo más Parece Si Mira Esto Esto que es Eh Una ráfaga Eh Salvaje De garras Y colmillos Que golpean A múltiples Oponentes Uh Eh Iniciativa Daño adicional Vale Este da Siete de daño O sea Vamos a Aumentarle este Ahora hace Once de daño Perfecto Muy bien Y aparte Tiene una habilidad Extra Que no Que no le aumente Nada O sea Saben a lo que me refiero O sea Está zarpado Ese león Ok Podríamos poner Al leoncito Aquí Total Yo sé que Le ganaría A todos Ya son De level Uno Todos O sea Pongamos al león León tiene más Más vida Que todos Registrar Combatiente Bueno Acá no tenemos A nadie Y aquí No voy a poner A Al otro No No estoy loco Y aquí No podemos hacer Nada Ah si Lo que vamos a hacer Es contratar Gente People Vale Vamos a poner Uno de minería Y uno más de seguridad No Uno más de minería Ahí está Y ahora sí creo que me va a dejar Hacer la mina ¿No? Sí ahí está Ya que tenemos alguien para trabajar en la mina Vamos a hacer alguien de la mina Y listo Solamente podemos construir una cosa a la vez En cada semana Eso es lo que Lo que dice ¿No? 50 más Denarios Parece bien Ya no tenemos objetivos Y aquí me quedaría solamente Mejorar la residencia Y nada más Así que Le mandemos Vamos leoncito Yo confío en ti Mira 20 de daño 13 de daño Ya está estuneado Vamos leoncito Tú puedes 11 No, no, no Me lo mató Me lo mató Va Salió ileso Pero Pero hemos perdido La actividad delictiva Un amigo de la familia Le han robado su mansión De verano Y pide tu ayuda personal Para deshacerte De estos criminales Con todos sus gastos cubiertos Podríamos enviar Un gladiador De confianza Para liderar Una pequeña fuerza Para Bueno Erradicar a estos bandidos Sin embargo Extrañaremos Un gladiador Por una par de semanas Enviemos a Flama Que Flama Está 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 joya Ok Oferta de gladiador Aceptar oferta Este gladiador Es una porquería Transferencia Transferencia Tres semanas Vamos a estar Sin 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 flama Vamos a Mejorar la residencia Y vamos a ver Que hay en el mercado ¿No? Mira Ahí está el gladius Hay dos gladius Ajá Y está el El Copesh Que podría ser bueno El escutum Este Por ejemplo Al usar una mano Es mejor con el gladius Acá dice Más dos de daño Con el gladius Así que Eso hay que ver Más que nada Mira El pugio Solamente hace uno De daño Galactic Mira Este Sculptum Es peor Que el que podemos Conseguir acá Vamos a comprar Este Y el How Este Que hemos Comprado Nada Es lo mismo Solamente Tenemos 184 Vamos a comprar El gladius El gladius Ya está Ahora si vamos a Equipar esto La flama La más flama No la podemos equipar Pero este sí El gladius Y el Sculptum Y ahí ganamos Un poquito más De Power ¿No? Pues muy bien Eh ¿Qué me queda por hacer? Bueno Yo hubiera querido El Copesh Pero no se puede Tener todo en la vida ¿No? No se puede Tener todo en la vida Ah Ustedes me preguntarán ¿Qué hace el How? Bueno El How Aumenta la astucia En dos Por eso Bueno chicos Yo creo que lo vamos A dejar hasta aquí Espero que se haya gustado Espero que sea divertido Y si quiere ver más Y si quiere ver más Me dicen Total Ya tenemos Nuestro leoncito Aquí Nuestro leoncito Está bien Tenemos una Una pelea lunar Aquí Pero no tenemos A flama Yo creo que La podríamos perder Podríamos llegar A perderla ¿No? Y aquí tendría que Intentar Que Carporfu Por ejemplo Empieza A pelear Pero Vamos a meter Al león Y Vamos a ver Si puede ganar Al oso este 27 Menos mal que Le subimos De vida ¿No? Ok Contra el Lobo Le hacemos Pomada Y nos queda El Retador Este lo hacemos Pomada También En tu casa Campeón Yo creo que Este no No Este Ya Es muy difícil Que le ganemos A este Ganamos 125 pavos Orfanato Local Cerrado Cerrando Puertas Un orfanato Local Se quedó Sin fondos Y está vendiendo A alguno De sus niños Mayores Como esclavos Podríamos considerar Comprar Un luchador Fuerte Y prometedor Y entrenarlo Mientras es joven Estos esclavos Son jóvenes Y baratos Pero Pasará Bastante tiempo Antes de que Sean útiles Como esclavos Obradores Vaya Que difícil ¿No? Entrenar A estos niños Llevará demasiado tiempo Olvídalo Compraremos Un par de esclavos Jóvenes Y fuertes Y pongámonos A trabajar En las minas 100 denarios Tomaré al niño Más malo Que tengas Y te lo Pagaré Generosamente 100 denarios Yo no necesito Glareadores ¿No? Porque yo no sé Si van a ser prometedores Entonces vamos a Mandarle Esclavos Para que vayan A trabajar En las minas Serían Dos Dice un par Serían dos O un niño Más fuerte Pero si es malo Para que me traicione Después Vamos a mandarle Esto Tres esclavos Jóvenes Ha sido ¿Ok? Menos cinco De influencia Porque pusimos Niños a trabajar En las minas ¿No? Que cosas Que cosas Más Random ¿No? Ok Muy bien Lo vamos a dejar Hasta aquí Chicos Espero que os haya gustado Espero que os haya divertido Nos veremos En la próxima Mira Carpoforus Ya se ha recuperado Así que ya lo tenemos Para luchar En la próxima Un gustazo Y chao chao